Estoy bien loco 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 La vida no vale ni madres cuando de verdad tú no tienes palabra La vida la vivo, confesos, mujeres y drogas, vida macabra Soy bien cagapalos cuando no he tomado, dile a esos putos que se abran Aquí puro pinche batalla de veras, de mi clica ninguno es cabra Me gustan las tachas, las colas, no le pienso nada cuando yo me pucho Se acaba la fera y le salgo a la calle, busco víctima y me encapucho No ocupo pistola, robo con violencia, encorto, saco el pinche cerrucho Se vuelve violenta mi pinche persona cuando los corridos escucho Consumo drogas y yo me alucino, siempre tomando caguamas y vino Cuando me ondeo parezco adivino, se me fue de gana que el puto no vino Me pongo loco y pico la lata, pinche raperos de rima barata Ando tendido sobre la plata, gano muy bien y no uso la corbata Ya, no me controlo, encorto, me transformo, mis homies drogados con cloroformo Hago desmadres que ni yo se como, no se me acerque pinche morro cromo Algún desmadre solito me invito, problemas, droga, lo que necesito Te dejo inválido como crucito, días bloqueando pero resucito A mi se me resbala si me dicen loco, un pinche marihuana rapador del coco Hago lo que quiero y si algún día yo me equivoco, entre la loquera lo que se hace más y poco Traigo un cagadero, la vecina se molesta, siempre hago ruido, parece que traigo orqueta Yo soy el malandro que a tu madre le molesta, a mi me vale verga así que mami ven y presta Aquí estoy pa' lo que quiera, este loco sobre el vino es bien sobre, siempre la vivo bien chido Si algún día yo muero mi perro no quiero que llores, no te equivoques, no me provoques Porque la neta y si no te respondo, nunca me toques, saca los toques Para las broncas yo jamás me escondo Hájame para la placa, por la facha bien maniaca Y el olor a espinaca, ando como el güey de la canaca La ley me da resaca, con la clica manaca Demoniaca, tirando puro barrio en apodaca A pebo así es el tiro loco, pero no pendejo Me conozco, me recuerdo, yo soy mi reflejo Sé como me manejo, no me quejo Pa'l perro el pellejo, descendencia como conejo viejo Estoy bien loco 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 Me gusta la piedra, la monta, la coca, las tachas Me gusta meterme con buenas muchachas Que solo vivo con un padre en su casa Se ponen perigüe, me sacan la cacha Me gusta el exceso, me encanta la mierda Perdón, me presento el hijo de perra Arrela que barre, patrón por las cuerdas Me lanzo al puto en que allá va a la acera Estás viendo que el perro esganchado Y lo que tú me digas al chile pues me vale verga A mí no me gusta pa' nada pendejo A mí me encanta la droga y la vida culera Me gusta la piedra, la monta, la coca, las tachas Me gusta meterme con buenas muchachas Me gusta la piedra, la monta, la coca, las tachas Consigo maravillas con dos viejas a la orilla Como Pancho Villa, a la verga la policía Estoy bien prendidote cuando ando de malilla Se me sale el diablo por el cerro de la silla La jefa ya está harta porque no puedo parar Quiere que me duerma, creo que ya me va a anexar Por estar de loco, zafado del pinche coco Por andar de roco, no ocupo del puto foco Me fumo la mota con cocos, las jainas me sacan los mocos Puro vato loco y a la verga los jotos Cuando me viento unas pinches cervezas me quiero pelear con todos 24-7, siempre me drogo Vivo la pista a mi modo Siempre ando solo como Lolo Siempre me visto cholo Y si prendo el toque a la derecha yo lo rolo Y cuando me pongo loco a todas las viejas me quiero coger Sigo siendo un pinche puto problema sin resolver Estoy bien loco 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 Gracias por ver el video.